presidente muy buenas tardes con tu venia adelante muy buenas tardes compañeras diputados compañeros diputados pero especialmente nuestros invitados especiales de este día este día tan especial que ustedes están presentes en este día internacional de las personas con discapacidad a cargo de estos grupos parlamentarios dejan una gran responsabilidad no solamente es un asunto de que desde esta esta tribuna tengamos discursos que suenen bien que sean un bálsamo que que parezca que nos estamos comprometiendo necesitamos portarnos a la altura de las necesidades de vamos a decir aquí la cifra porque es importante las cifras los datos son importantes diría allá el señor de palacio nacional en méxico existen 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad de las cuales tengo que decirlo porque hoy veo pocas mujeres hoy nos acompañan más a los hombres existen 3 millones 275 mil 692 personas 672 mujeres según el censo de 2020 del inegi escuchaba el otro día hace un par de días a una mujer a la que admiro mucho se llama adriana macías ella nació sin brazos y lo primero que ella dice es cómo enfrentan la discapacidad desde el primer momento que nacen los padres no como lo enfrentan primero desde el momento de su nacimiento a lo que se tienen que enfrentar porque la gente que va y los visita no sabe cómo acercarse no sabe cómo decir felicidades no sabe cómo decir lo sentimos mucho lo lamentamos porque porque no hemos sido capaces los seres humanos las personas de enfrentarnos a la realidad de las personas que nacen o durante su periodo de vida tienen una discapacidad permanente o transitoria entonces como las personas que no tenemos una discapacidad o no tenemos cerca a alguien con una discapacidad pues pareciera que está esta circunstancia de vida no existe y aquí tan ha sido un problema que yo siempre lo he dicho desde mi mi postura feminista y observante con las gafas violeta como feminista las ciudades se han construido primero las han construido los hombres las han construido los hombres saludables los hombres ricos que no han pensado ni en las mujeres ni en las mujeres con hijos ni las mujeres de la tercera edad en las personas que viven con alguna discapacidad la organización mundial de la salud en 2018 elabora la siguiente clasificación es importante las clasificaciones porque quienes hacemos política pública tenemos que saber a quienes estamos refiriendo la política pública y cómo tenemos que destinar presupuesto para que se designe a las personas con necesidades y capacidades específicas número una la discapacidad física o motora dos la discapacidad visual tres la discapacidad auditiva cuatro la discapacidad intelectual cinco la discapacidad la discapacidad le pediría que fuera concluyendo diputado concluyo presidente es muy importante que desde esta cámara diputados dejemos de dar discursos que se oyen bien y empecemos a destinar recursos y presupuesto para todas las personas que habitamos este país muchas gracias es cuanto señor presidente muchas gracias diputada